Bop arrea, suave, bop itchun, bop arrea, bop arrea, itchun, bop lado, mira aquí, bop, derecha, itchun, bop arrea, itchun, arrea, bop, itchun, derecha, itchun, derecha, itchun, arrea y bop, suave, bop lado, arrea, itchun, derecha, pasa, bop trae, bop trae, bop trae, bien bop, bien, muy bien, bop, muerde, coska, bop lado, coska, bop lado, coska, coska, bien, coska, vale, suelta, bop lado, aquí, coska, itchun, itchun, bop, 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 bop lado, bop, bop lado, muy bien, abre derecha, abre, abre derecha, bop, 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 bop ¡Gracias!